Cuando yo canto, mando llorar Mi amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Barón, a quererte, te has dicho barón A desearte el bien, barón Va a olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez, no lo sé, nunca tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoque risa, verme tíralo a tu pie Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición O jugar en una raga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejo O a tres también amarrados al palo del corazón Barón, a quererte mucho, barón Va a desearte el bien, barón Va a olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoque risa, verme tíralo a tu pie Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu alcón Pa' que becas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces ojas gritarte que no Barón, a quererte mucho, barón Va a desearte el bien, barón Va a olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoque risa, verme tíralo a tu pie Bravo, 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 bravo Gracias Aplausos 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 Aplausos